Buenos días queridos hermanos, nos encontramos este domingo 13 de agosto para compartir el evangelio del día de hoy en este día del Señor. El evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo tranquilícense, no soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, señor si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, señor sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Nuevamente, ¿cierto? En este pasaje Jesús nos demuestra, poniendo a Pedro, al apóstol Pedro, ¿cierto? Como ejemplo, que confiando en él y teniendo fe en él, hasta caminar por el agua, es posible. Pero aun cuando Pedro lo logró, tuvo miedo y dudó, por lo que empezó a hundirse y tuvo que pedir socorro al Señor. Jesús, por supuesto, como siempre, no defrauda a ninguno y sale a ese encuentro, lo sostiene y lo salva. Nuevamente, el Señor nos demuestra que cuando tenemos estas dudas, cuando fallamos en el camino, Él nuevamente va a venir en nuestra ayuda, en nuestro socorro, va a salir en nuestro encuentro y no nos va a dejar caer, no nos va a dejar hundirnos en el agua, nos va a dar la mano, nos va a tomar y nos va a rescatar. Siempre y cuando nosotros pidamos ayuda, ¿no? Y también que tengamos esta fe firme, que si usted dice, bueno, camina sobre el agua, no va a ser por tu poder, ni por mi poder, sino por la acción santificadora de Dios, que vamos a poder lograr aquello que con nuestras potencias naturales no lograríamos, hermanos. Es por eso entonces que Dios siempre nos pide que tengamos esta fe activa en Él, que confiemos en lo que nos pide porque nos va a dar, nos va a dar la fuerza para conseguir aquello que nos está pidiendo el Señor a lo que nos está llamando. Retiramos entonces también esta misma idea que conversábamos el martes pasado y es que nos atrevamos a dar el paso porque todo va a salir bien, porque teniéndola a Él frente a de todo y como objetivo final, nada nos va a salir mal, queridos hermanos. Él siempre va a estar para acudir en nuestra ayuda en ese momento en que flaqueamos, en ese momento en que caemos. Él nos va a dar la mano, Él nos va a levantar. Que tengan un feliz domingo. Muchas bendiciones. ¡Gracias!